En presencia de autoridades y miembros de la comunidad universitaria, se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades del Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ESMAUNCE. El presidente de la obra social de nuestra universidad, Ingeniero Guido Larcher, tomó juramento a los integrantes de la nueva comisión directiva, en compañía de amigos, familiares y afiliados. El decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Eduardo Ayub, y la secretaria académica de dicha facultad, doctora Gabriela Picón, participaron de un curso de introducción a los procesos de evaluación y acreditación, organizado por la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria. Es un curso sobre la introducción a los procesos de evaluación y acreditación de carreras, que lo dicta la Comisión Nacional de Evaluación Académica, que es la CONIAO. Y en este marco, lo que nosotros fuimos a hacer es a capacitarnos cómo se hacen las diferentes evaluaciones, tanto a nivel institucional, a nivel de carreras de grado, carrera de posgrados, con el objetivo de empezar a adquirir competencias y distintas herramientas a fin de que en un futuro la carrera va a entrar en acreditación. Nuestra carrera está aprobada para que nuestros egresados tengan un título de médico, pero tenemos que pasar en algún momento en las instancias de evaluación a fin de acreditar y que de esta forma demostramos que estamos cumpliendo con los estándares para que nuestros estudiantes lleguen a lograr sus competencias como futuros profesionales. A través del área de egresados y entidades profesionales de nuestra casa de estudios, el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, mantuvo una reunión con autoridades del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero. Durante este encuentro se recibió al doctor Jorge Degano, psicólogo y mediador con una vasta trayectoria a nivel nacional e internacional, quien recibió presentes institucionales de parte de las autoridades de la UNCE. Tras esta reunión, los participantes se comprometieron a seguir trabajando conjuntamente en pos de mantener un vínculo interinstitucional permanente. Se realizaron con éxito las jornadas de ser profesional por un día. Estudiantes avanzados, graduados, docentes e investigadores de nuestra universidad ofrecieron talleres didácticos a alumnos del último año del nivel secundario. Ser profesional por un día trabaja fundamentalmente con estudiantes de los últimos años del secundario y la idea es informarle a los estudiantes acerca de las carreras que nosotros tenemos, que puedan recorrer la universidad. Son actividades propuestas desde estrategias de simulación, es decir, que los estudiantes puedan simular ser profesionales. Se sienten como obstétricos hasta haciendo las tareas específicas de un obstetra o de un médico o de un ingeniero vial. Un acercamiento al objeto de estudio y a la profesión futura, a las actividades profesionales futuras. El área de relaciones interinstitucionales e integración territorial de la UNCE, junto a integrantes de la Sociedad Argentina de Escritores, continuarán con el ciclo 2019 de conferencias sobre autores, estéticas y obras de la literatura moderna santiagueña y regional. Estos encuentros se llevarán adelante en la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba para escuchar a las voces literales de la región, como así también conocer la vida y obra de sus diversos escritores. Se llevó adelante un taller denominado Herramientas para la Identificación de la Violencia Laboral, destinado a la comunidad universitaria y público en general. Esta actividad estuvo organizada por el Consejo de Acción Institucional en Situaciones de Violencia Laboral, dependiente del Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral de la UNCE. Fundamentalmente de ocuparnos de un tema tan difícil y tan doloroso que tiene que ver con la violencia en el mundo del trabajo, donde los trabajadores vamos a dignificarnos y terminamos víctimas del sufrimiento, del maltrato, del acoso psicológico, la agresión física y el acoso sexual. Y eso para nosotros es un factor que hay que desandar y que permita a los trabajadores y trabajadoras poder denunciar este tipo de situaciones. Esta movilización de los trabajadores, de los alumnos de la universidad, nos pone muy contentos porque es un paso muy adelante que están dando como provincia. El concepto, toda la parte teórica de lo que es la violencia laboral, como para entender más o menos cómo se manifiesta, cuáles son sus características, qué es violencia laboral, qué no es violencia laboral. Datos que nosotros construimos desde el observatorio de la Oficina de Violencia Laboral, del Ministerio de Trabajo, que coordina Patricia Sáenz, y vamos tratando de explicar y que quede más o menos claro en una charla qué es la violencia laboral y cómo se puede erradicar y prevenir. Uno puede destacar ese tema de cómo lo cultural hegemónico tiene que ver también en cómo se manifiesta la violencia laboral. Como parte del programa de capacitación al personal no docente de la UNCE, se llevó a cabo el taller sobre gestión de residuos. Dicha actividad formó parte del programa institucional UNCE Verde, una iniciativa que tiene como objetivo modificar las culturas institucionales relacionadas con la gestión y manejo de residuos. De esta manera, se buscará preservar el medio ambiente en el marco de un triple impacto social, económico y ambiental. Gracias por ver el video.